Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12.34 de la tarde en Santo Domingo, República Dominicana. El calor tiene pilas nuevas, el calor y el sol tienen pilas nuevas. Y déjame saludar a la gente que nos sintoniza a través de nuestro live en YouTube, saludando también a Vladimir Olmos, que parece que ya ha podido dormir un poco más. Se le ve más descansado. ¿Cómo? En el concierto de Ana Gabriel. ¿Y cómo estuvo eso? A casa llena. Claro que sí. A casa llena. No iba a ir arrancando, eso está nítido. Juan Marte, Sandy Victoriano, Robert Reyes, Pilar Pujols, Giancarlo Fuentes, La Nietzscheana, desde Filadelfia, creo que es que nos sintoniza La Nietzscheana, Alejandro Montero, Euclides López, Valentín Yunes, Eduard Estrella, mi hermano Eduard Estrella, desde Massachusetts. Saludos a todos y qué bueno que nos siguen a través de nuestro live en YouTube, este programa Almuerzo de Negocios. Nuevos productos, Rafael, en el segmento de las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas. Así veo. Sí. Así veo. Tú sabes que me gusta lo que estoy viendo en el mercado del ron en la República Dominicana. Muy dinámico. En sentido, en sentido general, lo que está pasando, ni hablar de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Brugal, que ha remozado por completo su portafolio con productos exquisitos. Y ahora, pues, acabamos de ver este nuevo producto que se llama Barceló Imperial Maple Cast. ¿La magia del arce? Barceló, con su marca Barceló Imperial, ha estado lanzando diferentes productos. Está el Barceló Imperial, la edición normal, que la botella es transparente. Ellos lanzaron una familia que se llama Rare Blends, Rare Blend Collections, o Raras Mezclas. Colección de Raras Mezclas. Entonces, ellos lanzaron uno que es de Portocast. Se coge la barrica donde ha habido Porto, Oporto, y luego de que sacan el Oporto, ahí meten el ron, y entonces agarra un sabor diferente. En este caso, es una barrica hecha de madera de arce. El arce es también una madera que es dulzona, porque es que inclusive de ese árbol se saca una resina, que es la resina de arce, que es el maple syrup, que es como un syrup que es muy canadiense. Muy canadiense. Está muy relacionado con el mundo de Canadá, con la nacionalidad de Canadá. Y entonces, ahí está. Dice aquí que es un exquisito líquido de color marrón, amarino, sombrío, tonos rojizos que rememoran la belleza de las hojas de maple y el peculiar color ocre de los alambiques. Aromas de caramelo, derretido, ciruela, vainilla y miel de maple. Interesante la botella, la presentación. Yo tengo una preocupación con la botella. Sí. Y ya era una observación que yo había hecho con el producto anterior, con el Portocast. Y es que la gente no la identifica como un producto diferente. No. Tú vas al supermercado, buscas dónde están los rones, buscas dónde está el Barceló Imperial, y no identificas que es un producto diferente. No es tan notoria la diferencia entre un producto y el otro. Ahí se dan varias cosas. Primero es la comunicación. Luego son las degustaciones, que son necesarias también. Y hay que comunicarse. Porque es que lo que sucede es que hay muchos productos en el mercado. Y si tú no comunicas, se queda en un nicho muy pequeño de la población. Entonces estos lanzamientos necesitan estar acompañados de una estrategia importante, de que el público vea y sepa, cuando le pase por el lado, de qué se trata. Y de que sea fácil la identificación. No puede ser que yo tenga que pegarme a la botella para ver si es diferente o no. Sí es. Pero de todas maneras, le deseamos mucha suerte y muchos éxitos. Claro que sí. Mira, Ravelo, y definitivamente, tú que tuviste la oportunidad de verlo, señores, Super Mario se ha convertido en la película del año, sin lugar a duda en recaudaciones. Ya eso va por 850 millones de dólares. ¿Cuánto? 850 millones de dólares y la película no tiene un mes. Ya lo sabe. Super Mario The Movie, basada en este exitosísimo videojuego, parte de la cultura pop, se presentó y se lanzó el 6 de abril. Ya ustedes sumarán los días. Todavía, bueno, mañana estaría cumpliendo ya un mes la película de ser lanzada en las salas de cine. Y está haciendo récords. Ya tiene el récord del mejor estreno de animación de todos los tiempos. En cartelera. Le está yendo muy bien. Le está yendo súper bien. Y el film, que por supuesto tiene a todos sus personajes, ha logrado, sin temor a equivocarnos, un estreno, superando a Warcraft del 2016, que fue un éxito también. Y superando en el 2023 a El Hombre Hormiga. También en recaudaciones. Bueno, El Hombre Hormiga cae en esa categoría. No, estoy hablando del lanzamiento. Ah, ok. Porque El Hombre Hormiga ha sido, para muchos críticos, ha sido de las peores películas que ha lanzado Marvel. No, no, pero no me refiero si es buena o mala. Es que no es una película animada. No, 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 no. Compite con la parte de recaudaciones en su estreno. Ya. En el lanzamiento. Entonces sí, en conclusión, Mario se la llevó a todas de encuentro. No, claro. A todas de encuentro se la llevó. Y esto va de la mano con el éxito que ha tenido a nivel mundial, Ravelo. Está Mario, tú que tuviste la oportunidad de ir a ver. Claro, yo no puedo ser objetivo evaluando una película que no está dirigida a mí como blanco de público, pero yo llevé a mis asesores en temas de películas infantiles. Fuiste bien acompañado. Mi hijo José Luis III y mi sobrino Pedro José. Y ellos quedaron encantados con la película. ¿Quedaron qué? Encantados. Ah, no, ya. Porque ellos me... Él me pregunta, el hijo mío, me dice, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? Y yo le dije, bueno, lo que pasa es que la historia, no sé, como un poco traída por los pelos. Bueno, ¿cómo tú vas a decir eso? Esa película está bien, es una película espectacular. ¿Qué es cuánto? Y el tipo me enmendó la plana, ¿tú me entiendes? ¿Te la justificó? Me enmendó la plana. A los niños les ha gustado mucho las realidades. Y yo dije, no, pero perdón. Es decir, yo encontré como que... Y creo que lo mencioné aquí en otro momento, que lo hablamos de repente. Encontré que Luigi tuvo muy poca participación en esa película. Yo lo quise justificar. Yo sé, yo sé, bueno, de hecho, inclusive salió un artículo que ya me lo enviaron, donde dice que le están como por hacer una película a Luigi solo. Sí, y vendrán más películas luego del éxito de Mario. No, pero claro, ahora hay que hacer películas. Dentro de un par de años hay que lanzar otra película de ellos. Totalmente. Mira, Rabelo, tú has hablado bastante sobre el tema, y este es un tema de negocios y un tema también de marketing deportivo y por la incidencia que tiene este jugador, esta figura, y por el contrato y todo lo que implica la figura de Messi. Hay que hablar de esto, Rabelo, ya que el contrato de Messi se finaliza con el Paris Saint-Germain el 30 de junio y no se habla de una reedición de este contrato y no se habla de nada. Hay un lío. Dos días de prácticas a principio de mayo y Messi no asistió y él no está reportado como lesionado. Ya el Paris Saint-Germain lo suspendió. ¿Cómo? ¿Que lo suspendió? Lo suspendió porque él se fue de viaje a Arabia Saudí. Entonces lo suspendió por dos semanas. Él se fue de viaje para Arabia Saudita y no habló con el equipo ni le pidió permiso. Sí, porque el equipo tenía prácticas ya formales el día primero de mayo. Es decir, había que presentarse a practicar y el equipo no sabía nada y él no fue ni el día primero ni el día segundo de que iba para allá. Yo te voy a decir algo. Messi tiene que cuidarse como marca, como figura. Messi está en los últimos años de su carrera como un jugador, pero en los primeros años de su carrera como figura de marketing. ¿Verdad? Como influenciador, como vocero de marcas que lo ha sido, pero como jugador activo. Entonces Messi no se puede dar el lujo de que ahora la gente piense de que él es un sinvergüenza y que él dejó el equipo, y que él sueltó el equipo en banda. Está fuerte eso, ¿eh? Eso parece como una... Le están ofreciendo 400 millones de dólares en Arabia Saudí. ¿Qué? ¿El doble que Cristiano Ronaldo que gana más de 200? Así mismo. ¡Wow! Le están ofreciendo una paca y... Mira que hay un breaking news. Le están ofreciendo una paca y... Pero independientemente de lo que le estén ofreciendo, él lo que tenía que hacer era cumplir con los requisitos del equipo, solicitarle un permiso porque él iba a estar de vacaciones. Él anda con su familia de vacaciones. Yo no le recomendaría a él que se fuera para Arabia Saudita. Pero cuando te ponen 400, dime la mesa. Sí. Tú lo piensas. Por una sola temporada. No, no creo que sea por una temporada. Bueno, vamos a poner que sean dos o tres. Pero pon tú que le den 400 millones por tres temporadas. Nadie ha ganado eso. Nadie ha ganado eso y en el ocaso de tu carrera, porque ya la edad no se equivoca. Mira, está confirmado. Estoy viendo los diferentes portales, Ravelo, lo puedes googlear, que Lionel Messi definitivamente estaría dejando para la próxima temporada el equipo del Paris Saint-Germain. Yo siempre he dicho que no es como se comienza y también... sino como se termina. Independientemente de que... Oye, nosotros lo dijimos aquí. que a mí no se me parecía en nada Messi al Paris Saint-Germain ni a la liga francesa. Y él no cuajó ahí, Ravelo, definitivamente. No cuajó a pesar de que le pusieron un buen equipo. Pero es que es una liga totalmente distinta al juego de Messi. y déjame darse un dato. O sea, como que Messi no pone todo con los franceses. Ahí hubo una relación con un sabor extraño. Acuérdate que Messi se fue de una manera muy abrupta del Barcelona. Sí. Y se agarró de lo primero que le ofrecieron. Porque fue así. Si nos vamos a la historia, si nos vamos un poquito para atrás, nos vamos a dar cuenta de que Messi se agarró de lo primero que le ofrecieron para no quedarse sin jugar. Que influyó Neymar también para que lo trajeran y eso. Pero el Paris Saint-Germain... Neymar se le ha pasado lesionado. El Paris Saint-Germain que tiene muchísimos buenos jugadores. Pero hasta para ganar la Liga de Francia le da brega. Le da brega. Hasta para ganar la Liga de Francia le da brega. Y cuando llega a la UEFA Champions League lo eliminan temprano. Lo eliminan temprano. Entonces, bueno. Pero ahí está. Nada, vamos a ver. Mucha gente estaba haciéndose cocote con que él iba a regresar al Barcelona. A mí no me parece que él va a volver al Barcelona. Es que se perdió la credibilidad por parte de... Es más, si a él le ofrecen los mismos 200 millones que le ofrecieron a Cristiano Ronaldo yo estoy casi seguro que se va para Arabia Saudita. Yo creo que sí. Claro, porque el primero y el más arriesgado fue Cristiano Ronaldo. Se fue para allá para Arabia Saudita. Solo. Pero si ahora Messi se va para allá. Espérate. Vamos para allá. Vamos a una liga interesante para que todo el mundo esté pendiente de cómo... De esta liga. Señores, cuando te hablan de 200 millones a ti se te... A ti se te olvida de que... Y que no, que tu legado... ¿Qué legado el carajo? Ya el legado está ahí. 200 millones. Dos añitos, 100 millones por año. Son muy buenos. Son muy buenos. Mira que algunas marcas de las que apoyan a Messi está Gatorade, Pepsi, Adidas, son algunas de las marcas... Pero no me diga eso, Giancarlo. ¿Qué dice Giancarlo? Fuentes. Beato Fuentes o Fuentes Real. Y que Messi ahora mismo no anda buscando dinero. Es que tú no andas nunca buscando dinero. No. ¿Y qué hace él en Arabia Saudita tirándose fotos con el ministro de turismo de Arabia Saudita? Sí. Y ya está suspendido en el Paris Saint-Germain y dejó el equipo, lo soltó el equipo en banda. No, él no anda buscando dinero. Es buscando... Pero señores, con 200 millones tiene asegurado el futuro de él y de su familia por los próximos 100 años. Es que es... Sí, porque recuerden que... Yo no ando buscando dinero, pero si me quieren ofrecer 200, yo lo cojo. Es que es el timing en que lo está haciendo. O sea, ya otro equipo, por la parte de que él está en el ocaso de su carrera por temas de Daya, a él lo que le quedan son dos años útiles, máximo tres, en la parte del fútbol. Hermano, él le está ofreciendo un saco de dinero por eso y eso fue lo que entendió Cristiano Ronaldo y por eso se fue a jugar a esa liga. Entonces, eso está bastante claro. O sea, que él le ofrezca 300, 200 millones de dólares. Lo que tienen que está bien quillado son los dueños de los equipos de la MLS. Ay, la MLS. Claro, que ellos, todos los jugadores, cuando ya estaban en las finales de su carrera en Europa, le quedaban un par de años buenos, que lo llevaban para Estados Unidos para levantar el nivel de la liga estadounidense y ahora los árabes se están llevando a todos sus jugadores para allá. Ya que no pueden con esos bolsillos. ¿Y quién ofrece ese dinero? Solamente ellos pueden ofrecer ese dinero. Porque eso se resuelve prendan la bomba y saquen más petróleo. ¿Ya? Es así que se resuelven los problemas en Arabia Saudí. Pero tú eres loco. Así de sencillo. Oye, que Messi no quiere jugar. No, pero Giancarlo, no me hagas eso. es más, despide esto, por favor. Así que vamos a una pausa comercial y al retorno venimos con un capítulo gusano. Luego de los comerciales seguimos con más al... Gracias por ver el video.